El director estadounidense John Landis recibió un homenaje durante la novena edición del Festival Internacional de Cine de Terror, Mórbido, a 35 años de haber realizado su película Un Hombre Lobo Americano en Londres. La ceremonia dio inicio con la proyección de una parodia del videotriller que también dirigió Landis en 1983 en el Autocinema Coyote en la Ciudad de México. En esta ocasión el protagonista del clip fue Pablo Guisa, fundador del Encuentro Cinematográfico. También fue quien le entregó el reconocimiento de la calavera de cristal. Landis dijo estar agradecido y explicó que la cinta Un Hombre Lobo Americano en Londres surgió cuando tenía 18 años y era asistente de producción en una película del estudio de la Metro Baldwin-Mayer. Esta es la primera vez que John Landis es parte de este festival y aunque ha visitado varias veces el país, nunca había estado en un evento en la Ciudad de México. Con información e imágenes de Armando Pereda, Notimex.